Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, una realidad, una promesa, una historia, un valor, todo está presente en este lugar. Estamos en un lugar emblemático de nuestra historia, de nuestros antepasados que hoy están presentes. ¿Así es Luis? Luis, efectivamente, estamos en el tercer patrimonio histórico-cultural de la provincia, la Casa de Don Juan Dragilucero, por ley provincial, y luego se hizo la Asociación Deportiva Social y Recreativa Don Juan Dragilucero, todo en acompañamiento de esta declaratoria, para tener mayor alcance en todos los estamentos sociales de la provincia, porque se han hecho encuentros culturales y todos los rangos de la provincia han venido a los mismos. En la zona y zonas aledañas han participado de eventos deportivos en gran medida. Lo cual constituye, ¿no es cierto?, que en estos tiempos el municipio, ¿no es cierto?, no se hace presente para que estas actividades se sigan realizando. Efectivamente, el municipio de Guaymallén, todo hecho por notas, porque Guaymallén adhirió a la Ley de Patrimonio de la Provincia, la cual le solicita y le pide a los municipios que participen en forma solidaria para hacer la limpieza y el mantenimiento de estos bienes. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la genuinidad y la inalterabilidad de los mismos, pero el acompañamiento del municipio es importantísimo para repetir estos eventos que la gente de la zona nos solicita encarecidamente. Luis, ¿nos puede decir cuáles eran las actividades culturales que se desarrollaban en este predio? Efectivamente, en este predio, que estamos justamente en él, se realizaron seis actividades culturales que consistían en tres días de actividades intensas, con murgas, batucadas, bailes folclóricos y grupos de folclore y de rock en la noche. Los mismos, esos tres días, eran una vez al año. Estaba lleno de artistas de todas las provincias del norte, como también de San Juan, Mendoza, San Luis, artistas en un nivel folclórico, como también grupos de folclore, de rock y de Mendoza. Habían murgas, batucadas y representación de los bailes artísticos de todos los municipios. Entonces, al hacerse los eventos, días antes venían unas 150 carpas en la parte superior con artistas y artesanos, los cuales en el día sábado tenían tablones y caballetes con todas las artesanías que hacían y se las mostraban al público y vendían también ese tipo de reliquia artesanal. Fabián, ¿qué nos trae tu recuerdo en tu mente en aquel entonces, todo lo que se realizaba en este predio? Las murgas, las batucadas y muchos eventos. Ahora teatro. Muy buenos recuerdos. Realmente venía gente de muchos lugares, de Bermejo. Muy, muy lindos recuerdos porque realmente era algo muy nutritivo, muy cultural. Realmente no tengo, tengo muy buenas experiencias de eso y bueno, de Colonia Segovia, muchas cosas lindas. Habían bandas de rock, de folclore, venía gente también de afuera del exterior, de la provincia, de otras provincias. Venían a acampar acá, habían carpitas, bueno, todo. Y eran tres días hermosos, la verdad que pasamos con el tema de los... También habían encuentros culturales, habían artesanías, talleres. La verdad que algo muy lindo. Lo que recuerdo son los talleres que daban para la gente, para niños, talleres de teatro, de artesanías y todas esas cosas que hacían gratis acá en los encuentros. Y bueno, y todo lo que eran después las bandas, los encuentros que hacían distintas bandas de Mendoza, venían de otros países, de distintas partes del país. Me acuerdo que las entradas eran gratis y bueno, que se llenaba de gente y daban ollas populares y un montón de cosas. Gracias. 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 Desde Colonia Segovia, informó Eduardo Jiménez. Gira Mundo. Gira Mundo. Comunitario. Gira Mundo. Comunitario. Comunitario. ¡Gracias!